era una noche oscura en las montañas de mi país me encontraba con mi hermano estábamos cuidando nuestro ganado ya que algo había estado asustando a las reces y las hacía alejarse mucho del corral y aún siendo con vallado de cerca eléctrica los animales no parecía importarles mucho ya que reventaban el alambre sin ningún problema me pregunté si así sería el terror que les producía como hubiese querido nunca haberlo sabido y siguiendo con mi historia ya avanzada la noche seguía con mi hermano cuidando los animales contando historias de amores y un tanto de miedo en cierto momento vimos la silueta de una persona en la oscuridad no la podía distinguir muy bien pero cuando se iba acercando vaya una mujer la distinguí por su larga cabellera y cuando estaba cerca era la mujer más hermosa que jamás había visto igual no había visto muchas a tan corta edad con mis escasos mi hermano que es mucho mayor apenas la vio no reparó en empezar a coquetear con ella haciendo preguntas que de dónde venía y hacia dónde se dirigía ella con una voz muy dulce le decía que se dirigía al pueblo pero que se había extraviado y no encontraba el camino hacia él mi hermano no dudó en ofrecerle posada en la casa de mis padres ya habían fallecido hacía un tiempo y nos dejaron la casa y las reces como herencia así que no habría problema en meter a la mujer a la casa pues ya lo había hecho así en varias ocasiones con otras mujeres así que la vigilancia quedó suspendida llegamos a la casa mi hermano sacó una botella de licor y se fue con la mujer al segundo piso yo me quedé abajo igual nada tenía que hacer en cosas de adultos pasaron un par de horas más supongo ya que quedé profundamente dormido salvo el ruido que había en el segundo piso la cama rechinaba más que de costumbre y se movía de lado a lado y de pronto aquel sonido cesó y unos minutos después un líquido frío y algo espeso cayó en mi rostro me toqué prendí la luz y era sangre me aterré pensé que mi hermano había hecho algo que no debía subí rápidamente al cuarto de él y sentí terror y un miedo indescriptible me paralizó y en un momento aquella bella mujer se había convertido en un monstruo terrible que tenía lo que quedaba de mi hermano en lo que parecía ser su boca al observarla me di cuenta de algo le faltaba una pierna y en esa amputación que tenía le salían víboras de todos colores y especies cuando sentí el cuerpo me respondió de nuevo salí corriendo como pude miré atrás y esa cosa me estaba persiguiendo era bastante rápida para faltarle una pierna ya casi me alcanzaba y me vi obligado y también pensando ingenuamente que la cerca que tenía para mi ganado podría pararla pero no fue así saltó por encima de ella y lo único que hice fue meterme entre y las reces mientras que esa cosa devoraba uno a uno a los animales en estos momentos ya quedan solo dos y el hambre de esta cosa no se le quita ya este es mi final ya amaneció no hay nadie que me pueda auxiliar si alguien está escuchando esto sepan lo que me pasó a mí ya mi hermano yo es impotente sabiendo que todo llegó a su fin